Acuérdate de Acapulco Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida Amores, habrás tenido muchos amores María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas Recibe lo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada